...de pastizales, hay que sembrar más vida, más oxígeno, el planeta quiere más oxígeno, sobre todo para nuestros niños, que son el futuro de nuestras vidas. Este mensaje muy particular, estamos en nuestro hoyo país del Perú, el municipio... La Municipalidad Provincial de Cailloma. Exacto. A través de nuestro alcalde, ¿cómo llaman nuestro alcalde? El arquitecto Wilmer Cáceres Lica manda el saludo a todo el mundo para que preservemos nuestro medio ambiente. Excelente, fabuloso, excelente, Dios me los bendiga, sembrando amigos por el mundo.